Casa por casa, timbre por timbre, esta es parte de la campaña para erradicar el odio que está desarrollando y llevando adelante la coalición cívica y también el área a través de sus máximos referentes. Entendemos que la mejor manera de construir una alternativa hacia el futuro es teniendo contacto directo con la gente. La Argentina está atravesando problemas muy graves y esos problemas, a nuestro entender, requieren una solución de trabajo común. Y bueno, la mejor manera es buscarlo en un contacto directo. Si bien es una electoral todavía no estamos en elecciones y sí nos parece importante escuchar a la gente y llevarle también nuestras ideas. Es lo que de algún modo yo creo que la sociedad nos reclama a los sectores que estamos en la oposición y en la política, ¿no? Buscar alternativas, proponer soluciones y tener un intercambio más directo. Bueno, eso es lo que queremos hacer, lo estamos haciendo en todo el país como partido y bueno, por supuesto, tratando de encontrarnos con todos los que nos podamos encontrar en la misma visión. Esta división entre blanco y negro, esta división, esta dicotomía de país como en otra época era peronismo, antiperonismo, que se ha impuesto a la sociedad. En realidad la gente no quiere esto. La gente lo que quiere es vivir tranquilo, mejor, poder progresar, que sus hijos tengan un futuro, poder acceder a determinados niveles de confort. Entonces, bueno, la gente quiere salir de esto. Le parece muy bien que un partido político primero vaya a su casa, que toque un timbre y que vaya a escucharlo. Nosotros en realidad vamos con esta carta, pero es un planteo de principios, pero una buena oportunidad para escuchar sobre todo lo que la sociedad tiene para decirnos y eso nos sirve para elaborar las propuestas, para presentar una alternativa a la sociedad. Pero la verdad es que la gente lo toma muy bien y tiene los problemas que tenemos todos. El ejemplo es el tema del narcotráfico aquí en Santa Fe. Nosotros tenemos un problema, ¿no? Y todo el mundo lo comenta. Ahora, si nos echamos la culpa de un lado a otro, y si los que tienen que brindar las soluciones, en lugar de sentarse al lado de una mesa todos juntos, y ver qué puede aportar Nación con la fuerza de seguridad, qué puede aportar la provincia con la policía, con el conocimiento de toda la geografía de las ciudades, los municipios afectados, si no nos ponemos a trabajar todo lo que tenemos responsabilidad en eso, no avanzamos nunca. Puede servirle a alguno, echarle la culpa al otro, pensando que el día de las elecciones la gente los va a castigar, pero no resolvemos y hubo un problema que avanza. Necesitamos esto, escucharnos, respetar al otro, disentir con respeto, como en las relaciones humanas. Y después la gente va a elegir, o un rumbo de país, que es este en el que estamos, o otro rumbo del país que es el que queremos cambiar, y que queremos una sociedad mucho más armónica, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa del medio ambiente, de las instituciones, con posibilidades para los niños, para los jóvenes. Nosotros queremos ese cambio. Pero el día de las elecciones, no estar insultándonos todos los días a través de los medios de comunicación. Eso no sirve a nadie.